Creo que sí soy líder de las mujeres de la URENA, pero en especial yo y junto con mis amigas fue lo que hablamos. Yo tengo que aportar a la campaña también lo que he tenido de sabiduría en mi trabajo de salud. Y a nivel de la salud, todos tenemos que estar bien conscientes de que siempre será mejor prevenir que combatir. Que haya esas muertes tan dolorosas, tan trágicas, que significan tanto odio, tanta misoginia, es porque no tenemos la creación de una cultura a favor de las mujeres y a favor de la vida. Entonces yo quisiera, sobre todo, que hagamos acciones preventivas. Entonces es siempre, cuando alguien tiene una enfermedad terminal, pues hay que atenderlo a fuerza. Pero es mejor hacer en toda la población una labor de prevención total. No se ha invertido realmente la prevención hacia la violencia hacia las mujeres, a pesar de que la ley general y estatal de vida hacia las violencias lo diga. Por eso es que ya la gente se acostumbra a que haya estas muertes y la gente se acostumbra, y es muy doloroso que se acostumbra que antes de matarlas o después hagan esos destrozos con el cuerpo. El cuerpo que es, tiene que ser lo más sagrado de todos los humanos. Entonces una acción preventiva real que abarque toda la sociedad zacatecana, que se debía de promover desde las casas, en las escuelas, en los medios de comunicación. Nosotras como líderes de la Udena, además de este trabajo de salud, pues hemos hecho un trabajo de prevención de la violencia y hemos analizado junto con las mujeres muchas canciones violentas que escuchamos en el radio. Y muchos mensajes en la televisión, y por 100 mensajes que te dicen mujer objeto, mujer úsala, mujer tírala, mujer solamente si está muy bella vale la pena, encontramos un mensaje chiquitito que no a la violencia. Entonces imagínense un niño o una niña que durante mil veces escucha un mensaje de si violenta, si golpea, la mujer es de segunda. Y un mensaje que diga lo contrario. Obvio que se queda con los de mil, con lo que oye mil, pues también tenemos que ser una, desde el Congreso tenemos que exigir una ley general de medios de comunicación, de revisión de las letras de las canciones. Algo tremendo, como anécdota. Estaba yo una vez en el cenidesierto zacatecano haciendo un taller con las mujeres campesinas de violencia. Salgo yo del taller y me meto a la tiendita de la comunidad, una comunidad pobrísima del municipio de Mazapil, si no me acuerdo muy bien de irme a muchas comunidades, y los niños estaban frente a las maquinitas, y en las maquinitas andaban matando gente. O sea, les quiero decir cómo, por un lado una intentando que la violencia pare, y las maquinitas de las tiendas, las farmacias, en esa comunidad no habría buen alimento, pero en la tienda se venden papas fritas y Coca-Cola, y en las maquinitas los niños desde bien chiquillos jugando a ver a cuántos matas. ¿No han visto esos videojuegos de las maquinitas? Entonces, es un ejemplo de que tenemos que irnos, pero de fondo a hacer una campaña de prevención a la violencia. Y claro, mientras tanto, castigo real a los feminicidios, decidir si ponemos la alerta de género en Zacatecas, pero sobre todo que todos los hombres y todas las mujeres por cada muerte digan ya basta. Y todos construyendo el futuro. Este presente parece ser que hay cosas muy bonitas de nuestro presente que hay que disfrutar y gozar, porque sí es cierto que uno puede en la vida cotidiana poner su vista y sus anteojos en todo lo feo que nos rodea, pero también hay que aprender a ver todo lo bonito que nos rodea. Hay cosas de nuestro presente que no nos gustan, no nos gusta que oigamos balaceras en la noche, no nos gusta pensar que sin hijo cuando crezca dónde va a trabajar, no me gusta pensar que los que se fueron de migrantes, quién sabe cómo les estará yendo. Y es necesario tener la esperanza de que juntos y juntas podemos construir un futuro. Y un futuro, yo el que sueño y el que quiero invitarlas a que sueñen conmigo, que sea un futuro con mucha alegría, con mucha salud y una vida sin violencia, en especial para nosotras las mujeres.